Ya medio terminamos y les digo medio porque todavía quedaron unas cosas en la otra casita, entonces, no pues no, puras cajas, puras cajas, es que había demasiadas cosas, pero ahora sí les voy a enseñar la nueva casa de los HB, belleza. Y miren, esto es lo que va a ser nuestra nueva casita, estoy feliz porque hay mucho jardín para los niños y me dijeron que si me quitaban esas mesas, me dijeron se las quitamos, las dejamos y yo no, déjalas porque aquí voy a poner muchas florecitas, esta va a ser para flores, ya lo van a ver. Pero miren, esta es la nueva casa, bellezas. Estamos muy contentos, mis hijos, dice Valentina, quería una casa del árbol y mira, ya tengo mi casa del árbol. Tefa anda, feliz, feliz, miren, esta es la nueva casita. Me gusta mucho que aquí, les voy a dar un tour así con la casa sucia, bueno, desorganizada y después les voy a dar uno ya con todo organizado. Esta es un espacio que tenemos para desayunar, saliendo de la cocina, esa es la cocina y les digo, este espacio está bastante amplio y aquí vamos a, como un desayunador, está bonito y este me gusta bastante porque es para llenar de velas, entonces en la noche se va a ver muy, muy bonito. Y vean, vengan para acá, vénganse a conocer la casita. Vean, mucho árbol, estoy bien contenta. Miren, esta lavanda estaba aquí y ahorita que está lloviendo ya está floreciendo. Ay, eso me tiene más feliz y que tiene bonita vista, miren, también. Estoy bien, 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 bien contenta. Mis hijos están extasiados, no saben ni qué hacer. Miren, nos dejaron muchas plantitas. Miren, por aquí, esto es la sala, este es el comedor. Ahorita se los voy a enseñar así, pero este es el comedor. Ay, están que no caben. Y esta es la sala y nos encantó que la sala tiene chimenea, belleza. Miren. Uy, aquí van a estar, miren, los ventanales están bien grandes. O sea, sí hay por aquí algunas suyas, ya lo van a ver. Esta es una casa típica vallesana. La cocina está como de pueblito, me encantó. Miren. Sí, ya dijo. Ya se va a ir organizando. Ah, esto es lo que les digo, ¿no? Que aquí saliendo de la cocina, tenemos, vamos a tener aquí lleno de plantitas y ya lo van a ver. Carlos ya le adelantó mucho, de verdad, demasiado le ha adelantado. Y por aquí vamos a tener un closetcito que es chamarras y todo esto que vamos a tener. Por allá está el cuarto de la mami. Por allá, por allá. Pero, ese es su espacio. Yo les voy a pasar lo que sea nuestro espacio, bellecitas. Miren. Esta es otra recámara y... Está bien a gusto que todas las recámaras tienen su baño y su closet. Entonces, hay mucho, 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 mucho espacio para guardar. No, es muy difícil. Miren. Miren. Esto, para mí era muy importante, los closets. Los closets, o sea... Yo quería los closets. Esta es la parte de abajo. Y... Vamos para arriba. Eso es muy llamada, pero... No, me... Imagínate. ¿Con mi papá sí puedo? ¿Con papá? Claro. Se ve bien lindo. Y esta es nuestra recámara. Vean nada más todo lo que tenemos ahorita que acomodar. Y por acá está nuestro baño. Ok. Ya se los voy a enseñar cuando esté. Sí, esta va a ser la recámara de los niños. Necesitas en los que aprenden, que a todas las necesidades. Exacto. Y por aquí está el otro baño. Oigan, nada más que yo con tres baños sufrí ahora ahí. Ah, no, sí, tres, porque uno es de la mami. Dos, tres. Vean nada más. Estamos tan contentos. Y ya se las voy a enseñar cuando esté todo arregladito. Todo tiene mosquiteros, bellezas. Esos también me encantó. Todo tiene mosquiteros. Vean. Entonces esto lo hace maravilloso. Así. Ay. Les digo que los niños... Esto sí, no me encanta. Está muy abajo el de este para los niños, pero solo teniendo mucha precaución. Mira el mortal cómo lo hace ella el chino. Nada más le ve una pequeña ayudadita. A ver. Va, tú. Tú solo, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Eso! Y vean la altura que tiene estos techos. Son inmensos. Pues ahí está, bellecitas. Esta es la nueva casa de los HB. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos acomodando bellezas. Este mueblecito lo vamos a cambiar para acá. O no. O aquí va a ir ese negro. Mejor. Ajá. Ajá. Y miren nada más. La lluviecita. Y la sala nos va a quedar muy bien acá. Voy, mi vida. Porque miren, aquí la vamos a acomodar. Pero miren nuestra vista. Cómo va a ser. Aquí sentados y cuando prendamos la chimenea. Vean la vista. A Carlos se le ocurrió así poner el sillón. Le dice, mira, cuando estemos sentados así va a ser nuestra... Así extrañábamos ver jugar al chino. No lo habíamos visto ver correr. Ahora ya, otra vez está corriendo. Y mojándose. Ay, hijo de mi vida. Miren. Llegando y vean lo que nos reciben. Cómo nos reciben. Un alacrán. Pobrecito, pero ya está lastimado. Carlos lo va a ir a sacar hasta afuera. Dice que no, pero miren. Impresionantes son. ¿Ve? ¿Ve qué bien está ahí? A veo bien, bien. A mí me da miedo, la verdad, por los niños. Sí, toda la vida debe de ser respetada, pero... No, pero lo vas a echar encima nada más porque es lo único que puede pasar. Que te pique porque se va a defender, no porque te quede hacer nada. Mira, si te fijas, se hace chiquito, tiene miedo. No sabes si lo vamos a matar o qué le va a pasar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y Carlos lo va a ir a liberar hasta allá. ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo? Pues claro, mi amor. ¿Te dio miedo? Sí da miedo. A ver, tu ojita. ¿Ve? Oh, mi amor. Carlos lo fue a llevar hasta allá. Ya si te regresa, lo volvamos a sacar. Y si te vuelves a regresar, pues ya llegamos. Tranquilo. No, no. No, no, no. Y bellecitas, miren nada más, ahí vamos acomodando, dejamos este por acá, aquí vamos a meter unas cosas, que ya saqué esto aquí, que ya acomodé aquí, que el mueble lo pusimos ahí, o sea realmente ahorita todavía estamos como perdidos. No pasó nada. ¿Tiraste el agua? No. ¿No? La verdad. Y miren, ya vamos poniendo como los toquecitos, ay, pero está. Ay, perdóname. ¿Qué te pasa? Y vean, ya, ya se va a ir viendo, vean la nochecita, ay, no se ve, necesitamos poner unos focos acá afuera. Miren, está, pero riquísima la nochecita. Vean nada más. Qué ricura. Vean. Ay, y dejamos por aquí el espacio. Lo que me encanta es que hay demasiadas plantas. Plantas y plantas y plantas y macetotas. ¿Dónde vengo macetona? Sí, ama. Ay, está deliciosa. Aparte se respira mucha naturaleza. Mucho aire. Esa palmerita está bien bonita. Este árbol me encantó ahí. Todo esto que tiene así como, es que esto no se ve bien. Como piedra me gusta cómo se ve. Voy. ¿Eh? Ahí voy. Ah, miren. Por acá dejamos esto. Ay, no, me encanta, me encanta. Hay que meter mucha luz por acá. Pero miren. Y aquí acomodamos así las banquitas. Y la mesita y ya ponerle como las velitas. Y esto se va a ver muy requecukis y lleno de flores. Qué espacio tan a gusto. Por allá está esa lampadita. Ay. Pero ¿saben qué? Que nos estamos acomodando rápido. Muy belleza. Ya me vine a sentar tantito. Hemos estado todo el día. Desde las seis de la mañana a las olas. Ocho de la noche. Y estuvo pesado. Hace ratito hice unos emparedaditos de jamón. Con quesito y un montón de aguacate y ahí. Y pobrecitos, todos los de la mudanza ya estaban también súper cansados. Y cuando les di el sándwich fue como, ay, qué rico, gracias. Y yo, sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Y ya, pero ya. Y ahorita siento que ya no doy más. Y mañana hay que regresar a la otra casita para. Sacar más cajas que se quedaron. Y como que todo lo de las velas. Es que tengo mucho, mucho de velas de cera, de todo eso. Envases. Todo eso se quedó. Entonces mañana hay que ir. Y para entregar limpio, ¿no? Tengo que lavar baños. Tengo que barrer, trapear. O sea, entregar en buenas condiciones, ¿no? Dicen que un lugar se entrega mejor. O sea, limpio. Limpio porque realmente, pues sí, los detallitos que tiene que según iban. Bueno, no según que por alguna razón no los pudieron reparar. Por ejemplo, el jardín, ¿no? Pues no se va a ver bonito. Pues sí se los voy a entregar limpio, pero no se va a ver bonito. Y hay cositas ahí que no se van a ver bien, pero yo voy a cumplir con entregar bien limpiecito. Pero ahorita sí ya. Estoy, ya veo cajas y les aseguro que hemos adelantado bastantísimo. O sea, pues tiene unas horas que nos cambiamos. Literal, unas horas. ¿Qué? Cuatro horas. Y ya vamos. Muy, muy, muy avanzados. Cómo se ve todo el reflejo de la lámpara. Pareciera que está sucio, pero es el reflejo de la lámpara. Es que tiene mucha altura este techo. Miren, muchísimas. Hay los moscos. Que dejé abierto. Y esta chimenea se me hace tan bonita. Miren. Este tipo de maderas así. Me súper, súper encanta. ¿Qué creen? Que por aquí sí entra airecito bastante, miren. No, no es que entrara aire. Es que hay dos ventanas. Esta. Ahí lindita. Te pasas. Y luego el mosquitero. Lo que me encanta es que todas las ventanas, todas, todas, tienen mosquiteros. Y eso lo hace muy bien. Y les digo que veo y veo y veo y veo y veo. Ya, pero, pero sí, o sea, para llevar tan poco tiempo, sí, vamos avanzando. Todo esto, todo esto, es que Carlos, bien lindo, acomodo eso, pero no, todo eso lo vamos a quitar de ahí porque no me gusta cómo se ve. Bueno, los especieros sí, pero a Rosy eso no. Entonces, todo esto lo vamos a mover para acá, para acá, y este es el área que ya quiero ocupar. Esta. Imagínense aquí, aquí, aquí cabemos bastantes, hay mucho, mucho espacio, miren. Bastantes. Y luego aquí escuchando esto, la vista, es que creo que ahorita ya no se ve, pero la vista que tenemos está muy bonita. Mira, muy, muy bonita, puro árbol. Esto está muy relajante, muy relajante. Pero ya, mañana me seguimos. Bueno, mañana hay que ir a la otra casa, pero ya mañana. Yo al menos hoy ya, ya hago viscos. Vamos, ¿qué creen? Ya pusimos un tecito ahorita a calentar para los niños. Ni les dije que estas mesas y estas bancas, nos las dejaron los dueños. O sea, nos dijeron, ¿quieren que les dejemos estas bancas y esta mesa? Y yo, por supuesto. Claro que sí. Dijeron, bueno, se los dejamos. Y el comedor también lo dejaron. Y me dicen, oye, el comedor no, les funciona. Es que aquí se rentan muchas casas amuebladas. Está toda amueblada. Y yo, este, no, fíjate que no, los muebles no me funcionan. Y le digo, pero el comedor sí. Entonces, muy amablemente me dijeron, ah, pues les dejamos lo que quieran y tienen todavía muchísimos muebles. Me dicen, ¿quieres algo más que te dejemos? Y yo, híjole, no, la verdad es que yo traigo todos mis muebles. Solo el comedor que no traía. Y de todos modos sí vamos a comprar, ¿no? Pero bien amables. Todas las macetas, todas las plantas, todo, 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 todo lo dejaron. Te dejamos plantas y macetas y yo, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, ya me dijeron, mira, aquí vas a tener lavanda, ya la, ya la plantaron. Y por aquí voy a tener, ay, qué aroma tan rico. Y voy a tener bastante lavanda por allá. Entonces, muy amables, la verdad. Que me dijeron, hombre, ¿qué, qué, qué más te dejamos? Y yo, no, pues ya nada, muchas gracias porque ya tengo todo. Y miren, ya vamos a dormir hoy aquí. Y los niños andan, ay, no saben el gusto que me dan ver a mis hijos tan felices. Felices, ellos están. Hasta sienten que no rebotan en todos lados. Y bellezas, miren. No, hombre, le echamos los kilos, Carlos y yo. Ya despejamos toda esta área. No grabé porque no traje el tripié. Y andábamos ahí los dos, barri, barri, de un lado, acomodando, metiendo, jalando cajas. Pero miren, ya despejamos muchísimo. Ya todo nos está quedando. O sea, ya en dos meses no me pude acomodar. Y aquí llevamos unas horitas y miren, vamos muy, 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 muy avanzados. No todo va a quedar donde está ahorita, pero como aún no tenemos el lugar, pues ahí andamos viendo. Muy bellezas, estamos a gusto, bien a gusto, Carlos y yo afuera platicando. Pero le quiero seguir aquí. Todo esto lo voy a pasar para acá. Les digo que ya le limpie. Ya que bueno. Miren, bellezas. Realmente el que está acomodando es Carlos porque yo ya me bloqueé. Pero ahí se puso a guardar, a sacar y ahí vamos. Ahí vamos. De este lado, como sacamos todo esto, ya guardó. Está poniendo todo lo de cristal, que si copas, que si las tacitas de los niños, pero todo con taco. Las copas están arriba, bacán. Y tú, las copas y nunca se verán las copas. Todo lo de vidrio. Aquí, por ejemplo, estos que son de mis hijos para su chocolatito. Con sus platitos, todo con tapa. Para así cuando, cuando se requiera. De este lado ya también. Ya quedó. Es que la verdad es que hay mucho, mucho espacio de almacenamiento. Cuando hay espacio, está fácil. Bueno, es cansado, pero es más sencillo. De esta le van a quedar tazas. Ahí vamos, bellezas. Miren. No, se han desocupado. Oste salió otro alacrán. Ay. Miren nada más todo el cajerío que ya. Todo esto ya se desocupó. Todo esto. Y ya mañana nuestros hijos pueden llegar y ya estar como más, más en paz. Ahí vamos. Oste también está quedando bien. Muy bien. Muy, muy bien. Y ya, ya le vamos a parar ahora sí. Y estamos, dice, dice que le vamos a parar. Y vemos una cosa y acomodamos esto y vemos. Pero ya son casi las doce de la noche y estamos en friega desde las seis de la mañana. Bueno, Carlos, desde las seis. ¿A qué hora me paraste a mí a las seis igual? Sí. A las seis, o sea, ya. ¿A qué hora me vino? Seis y media nos levantamos y ya. O sea, ya. Pero creo que avanzamos demasiado. Demasiado. Mi suegra ya tiene su recámara. Pero también ella mañana cuando salga se va a sorprender porque vio ya muy diferente cuando se fue a acostar porque se fue a acostar temprano. Y ahorita que lo ve va a decir, ¿en qué momento? Ya mañana si los niños quieren comer algo aquí, desayunar algo aquí, ya lo pueden hacer en Santa Paz. Vámonos. Ah, está lloviendo. Ya se soltó el agüita ahorita. Estos vidrios hay que limpiarlos mañana porque. Sí. ¿Por fuera están? Por fuera, por dentro, por todo lado. Si no, no se ve bien. Ya vámonos, Carlos. Ya nos vamos a dormir, menejitos. Ya mañana le seguimos. Le digo a Carlos, se me había olvidado el temprano, le digo, tráetelo. No sé por qué, pero tráetelo. El que dice que ya, y que ya, y que ya, y le sigue. Y ahora sí ya, y le sigue. Ay, ya. Yo sí ya. Les digo que ya mañana. Ay, sí ya. Con huevos avanzados. Carlos ha hecho mucho. Pero ya mañana va a tomar forma. Ya tomó. De verdad, o sea, llevamos unas horas y ya tomó forma. Es que es una casa grande. Sí, la verdad que sí. Y estamos pensando bien en las cortinas. Y estos candelabros los vamos a quitar. Tienen demasiado foco, no nos gustan, no es como nuestro estilo. Y tenemos unas lámparas que nos trajimos desde la ciudad que nos gustan mucho. Entonces, esos van. Yo ya les voy a poner porque... Carlos, no termina. No termina. Le digo a Carlos, parece increíble, pero este espacio así que pusieron esta, sí sirve ahí como para las latitas. Y sopitas y todo esto. Y arriba le vamos a poner lo que menos ocupamos. Lo que mucho menos ocupamos. Ahí va a ir. Y ya pues después vienen todos los cuadros. Que encontramos estas pegatinas. Ay, qué bueno que... Es que ahí queremos poner muchas plantas, flores. Para que se vea bonito. Ya con las cortinas se va a ver bien acogedor. Sabe súper bonito. Súper bonito. Ah, les digo, encontramos estas. Pero Carlos compró dos. Y estos son para los cuadros. Así ya no hacemos hoyitos, nada más pegamos esto. Y salen muy buenos. Nosotros los hemos utilizado mucho tiempo. Y los cuadros ni se mueven, eh. Así que estas, 10 de 10. Estos. Ahora sí. Tefa está como acabando de... De entender qué onda con su vida. Hace rato les hice sándwich a todos. Y les dice, dice uno de los muchachitos que iba. Está bien bonita su perrita, señora. Me dice, pero... Estás bien flaquita. Diles que mejor te hagan un sándwich a ti. Son feos con la tefa. Un chagas cacho. Vámonos a dormir, tefandra. Apagué la luz porque si no, Carlos, ahí se queda otro ratotote. Así que vámonos. Vámonos a ir a acostarnos. Dejamos su camita aquí, pero yo creo que la vamos a meter a la recámara. ¿Verdad? Las perras están dormidas, pero no las puedo pasar. ¿Verdad? 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 Gracias.